La justicia en materia de delitos electorales cometidos en el país enfrenta una evidente falta de efectividad en su labor de dar solución a las denuncias que se presentan de cara a las elecciones más grandes de la historia de México. Según datos del quinto informe de actividades de la FEPADE, el organismo contaba en junio del año pasado con 3.580 averiguaciones previas en curso, incluyendo las del primer semestre del 2017 y el rezago acumulado desde el 2014. De esos 3.580 asuntos, el año pasado la FEPADE solo obtuvo 542 consignaciones, lo que representa el 15%, 50 sentencias condenatorias, lo que no equivale ni al 2% del total, y logró 167 órdenes de aprehensión de un juez que significan solo el 5%. Durante la primera mitad del año pasado, en 443 averiguaciones se dictó el no ejercicio de la acción penal, 44 casos se reservaron y en 16 se declaró incompetencia. Además, la FEPADE acarrea un rezago anual en promedio de 3.800 asuntos sin resolver. Con tal de ganar los comicios, los partidos políticos, candidatos o ciudadanos que sirven de apoyo electoral buscan por todos los medios convencer a la gente de votar a su favor, aunque ello implique violar las leyes e incluso hacerse acreedores a un castigo. La ley general en materia de delitos electorales contempla castigos por delitos como la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales o por dar aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un candidato que va desde los seis meses hasta 15 años de prisión y sanciones económicas que oscilan de 50 hasta 5.000 días de multa por unidad de medida, en donde una unidad equivale a 80 pesos. No obstante, al no existir una eficiente acción de justicia en las demandas, se motiva a que se sigan cometiendo ilícitos, sobre todo por parte de los partidos políticos. Entre los casos más recientes que la FEPAD se ha visto obligada a investigar se encuentran el de las llamadas contra el candidato Andrés Manuel López Obrador y en las cuales hasta se ha utilizado la voz del historiador y escritor Enrique Krause sin su autorización, hecho que llevó a la intelectual a interponer su denuncia. Gracias. 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 Gracias.